En la lección 3 del módulo 3, dedicado a los aspectos culturales del estudio del fascismo, nos centraremos en la relación existente entre fascismos y masculinidad. La historiografía de género, dedicada al estudio de las identidades y los roles de género, no sólo se centra en la feminidad, en los estudios de la identidad femenina, sino también en la masculinidad, en los estudios de la identidad masculina, de qué significa ser hombre. Se trata de un campo muy novedoso en cuanto a su aplicación a los estudios sobre el fascismo. Sólo en los últimos años se han publicado diferentes obras centradas en los conceptos de masculinidad fascista y, por tanto, hablamos de unas primeras conclusiones. Desde el principio, el fascismo se presentó a sí mismo como un movimiento viril, un movimiento de hombres. No en vano, la mayoría de sus componentes eran exsoldados, antiguos veteranos de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Suya era, por tanto, la búsqueda de una acentuada masculinidad y la exaltación de un determinado concepto de masculinidad, entroncando con la crisis cultural de final del siglo XIX y principios del siglo XX y con la idea de degeneración aplicada también al género. Se veía que, o se identificaba que las mujeres cada vez eran más masculinas y los hombres, supuestamente, cada vez más femeninos. El fascismo puede entenderse como una reacción política y social, pero también como una reacción al desorden, entre comillas, social, desde el punto de vista de género, una reacción contra la degeneración de género. En este sentido, la experiencia de las trincheras fue fundamental. Tradicionalmente, se entiende la guerra como una cosa de hombres y, ciertamente, las trincheras, también entre 1914 y 1918, fueron un ambiente exclusivamente masculino. La desmovilización de la posguerra supuso para buena parte de los soldados que habían luchado durante años en las trincheras europeas la vuelta a casa y, con ella, la inadaptación a los tiempos de paz. Además, muchos llevaban traumas psíquicos o físicos, estaban heridos o habían sufrido alguna mutilación durante la guerra, habían perdido algún brazo o alguna pierna. A la vuelta a casa se encontraron con que, en muchas ocasiones, su movilización para la guerra había dejado sus antiguos puestos de trabajo libres y la nación en armas necesitaba manos, brazos, que continuaran con la producción. Se había llamado, por tanto, a muchas mujeres a integrarse en el mundo laboral, fuera de la esfera privada. Muchas ya trabajaban antes de la guerra, fuera de casa, pero el número aumentó durante la Primera Guerra Mundial. Muchos veteranos de guerra vieron amenazada su masculinidad basada en que son los hombres los que ganan el pan y traen el dinero a casa, supuestamente, por esas mujeres que, trabajando, alcanzaban la independencia económica o la autonomía económica. Algunos autores y algunas autoras hablan de masculinidades heridas. En este sentido, cabe destacar la importancia de las milicias y las escuadras fascistas en la socialización, en la violencia, considerada como un elemento fundamental de la masculinidad fascista. La violencia no era en sí misma un medio, solo un medio, sino que también era un fin. En las filas de las milicias y de las escuadras fascistas, aquellos veteranos de guerra encontraron la respuesta a qué significa ser hombre. Hizo posible su redefinición en tiempos de paz de qué era la identidad masculina para ellos. La respuesta la encontraron en aquella sociabilidad, hombro con hombro, entre comillas, con sus antiguos camaradas de las trincheras, ahora en las peleas callejeras. Ser hombres, para ellos, está basado en la violencia, en la fuerza física y en la irracionalidad, en el culto a la muerte que habían aprendido en la experiencia de las trincheras. Por tanto, esa sociabilidad violenta en las calles y luego en las organizaciones fascistas hacía del fascismo una cosa de hombres. Al principio, eso hizo que les costara mucho aceptar a las mujeres que querían entrar a formar parte de los partidos fascistas y de sus organizaciones en los diferentes países europeos. Sin duda, nos encontramos en un estadio todavía inicial de los estudios de la relación entre fascismo y masculinidad y todavía queda mucho por investigar.